¿Qué tal Araceli? Muy buenas tardes, nos encontramos dentro de la zona portuaria de la ciudad de Veracruz y se encuentra aquí conmigo el arquitecto Paco Leaño. Quiero que nos comente un poco acerca de este nuevo puerto de Veracruz. Claro, ya tenemos varios años con la construcción, prácticamente desde el 2012 que se comienza todo el trámite de permisos y comenzamos la obra en el 2014 y ¿qué llevamos construido? Prácticamente el 22 de diciembre de este año concluimos la colocación de la última piedra, prácticamente el rompeolas y esto nos genera un área de abrigo y nos está permitiendo ya la construcción de los muelles. De los 2.8 kilómetros de muelles que necesitamos construir, llevamos alrededor de 2 kilómetros ya prácticamente concluidos, los rellenos sobre 12 hectáreas ya compactadas y pues en el transcurso del 2018 concluir los trabajos necesarios para poder recibir el primer barco a mediados del año. Una obra muy importante y que en comparación con las obras que se están haciendo en el resto de la República, esta es la primera, es la única obra que se va a poder inaugurar y va a recibir un barco todavía dentro de este sexenio. Sí, de las magnas obras de la administración federal, definitivamente es de las más importantes o la más importante que vamos a tener y afortunadamente que está en Veracruz. Así es, bueno pues muchísimas gracias arquitecto. Araceli, estamos recorriendo lo que va a ser el nuevo puerto de Veracruz. Araceli, estamos recorriendo lo que va a ser el nuevo puerto de Veracruz.